Ahora dale duro Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y antes de mi dueño yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor Tú no consigues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, tus almas matices, solo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, 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 no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne no llamaba y la cama no me hacía una invitación A solo hacer el amor Ay, ya te supliqué Cuando hay personas que se aman el amor Y tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es víctima en esta confusión No sabes quien es víctima en esta confusión No sabes quien es víctima en esta confusión Debo otra de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy A la calle Anguelosate o gateo y vacilón Es lo que yo ando buscando Anguelosate o gateo y vacilón Con estos dos que estén bailando Anguelosate o gateo y vacilón Es lo que yo ando buscando Anguelosate o gateo y vacilón Con estos dos que estén bailando Mi sentimiento bien, bien atrás, atrás se quedó Eso de esperar porque no he pasado Hasta que se quedó Hasta mi gala ya me bajan y no se quedó Hoy la que se dejó el puesto como tú sabes que se quedó Más divina que siempre tengo ropa nueva Por los fines de semana Ahora salgo por la noche pero llego en la mañana Como no me debo a nadie hago lo que me de la gana Con mi cama voy tirando la casa por la ventana Viste, wow, pensaste que eras indispensable Viste, wow, tengo una vida envidiable Viste, wow, para que no viste culpable Pienso en que es lo que hable Llego a la inebriza Si se dijera que te trato mal Son otra gente Con eso es que tú acusas Porque he sido diferente Es inteligente Te atras de enamorarme Pero esas actitudes lo que han hecho es alejarme Tirarme a un lugar donde la luz enfoca Donde el alto le sueño de los besos en la boca Donde mis piernas ropa De nenas que me quieren Para hacer en la cama cositas que tú no quieres Chiqui, 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 chau Come on, come on, come on. 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 Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. ¡Suscríbete al canal! Mírame, mírame, ojos brujos, mátame, que quiero sentirte, ya llegó tu cáncer. Me siento tan solo, quiero devorarte la noche topura, ojos brujos, esquízame. Pongo los puntos claros, tu mareate de estudio no me es más caro, fue a lo real que tus ojos le has juntado a un soldado con honores callejero y bravo. Yanky, sigues de escuela, te tengo vela, hay cien son en mi periñón del caos, yo te la cuento que te vas y te jalo, este gato es travieso y malo. Somebody daddy, nueve mami, a caramela de tu sugar daddy. Yanky por ley, mami, no hay grave, cama de rosas pa' la candy de rey. Y el mejor libra por libra, ya pasé las siete cifras, pero de la envidia quien me vibra. Pasaste de la India, pues traigo un tsunami de buena vibra, que la magia en tu mirada yo la puedo ver. Mírame, 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 lo que tú me haces sentir, mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir. Me siento tan sola, yo te necesito, no me trompen por favor y dame otro poquito. Mírame, 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 oh, 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 mátame, que quiero sentirte, ya llevo tu gante. Me siento tan solo, quiero devorarte, la noche es locura, oh, 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 oh. Badone de un callejero, pero todo un caballero, loco por romper el hielo, apagar el fuego, deshagarte en celo. Tres, dos, uno, el soy de reggaeton, el que sigue brillando, bien duro merezco el pasado presente. Le doy, 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 le doy. Suéltate, tígame a la pista morena, báilame, dale con sus lindas cadenas. Suéltate, suéltate, tígame a la pista morena, báilame, dale con sus lindas cadenas. Suéltate, tígame a la pista morena, báilame, tígame a la pista morena, báilame, dale con sus lindas cadenas. Lleva a corralarte, para devorarte, llevarte despacio la locura, y contigo vivir una aventura. Hazlo, de manera muy sensual. Amor, tu siempre la mueve, la rompela, oh, quiero perdiarte sin temor. Lo que yo quiero es darte calor, cogerte y quemarte con mi cuerpo, vamos a la pared y no tengas miedo. Oye, déjame, como tú no sabes hacer. Lo que yo quiero es darte cadenas, para que te enciendas, para que te vuelvas, vamos pa' la esquina y vente nena. Tú y yo, suéltate, tígame a la pista morena, báilame, dale con sus lindas cadenas. Suéltate, mujer, suéltate, mujer, báilame, mujer. Yo quiero pendearte todo hasta el amanecer, tú sabes, todo tu cuerpo voy a coser. Y piel con piel rozándolo, guayándolo, y sin censura calentándolo. Así que compre, compre, déjese el fronte, que lo que tú quieres es que te azoque con tu golpe. No te pongas caban y me rompe, porque la hora más mío me quedó. Yo quiero pendearte todo hasta el amanecer, como una vez y no. Despacio, despacio, despacio. Despacio, 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 despacio. Si tú siguieras lo mismo que yo, te estuvieras aquí contigo. Fueras mi obvia y yo, tú quisiste, me mata y a tu amigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, te estuvieras aquí contigo. Fueras mi obvia y yo, te quiero, yo quiero por estar conmigo. Fueras que yo pueda hacerle, pa' decirle que también se muere. Tú por tenerle ya, que de ella la vez no puede confederse. Y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada malo, malo, en nadie que alocador. Apenas tú puedes ver, no sé lo que por ti siento. Ejérelo con mujer, no sé lo que yo quiero. La cara de mi querer, tú eres y no lo sabes. Ejérelo, dice, no dejaré que nadie en mi lugar quise. Que fui matadora, que mi vida roba, no lo digo en droga. Dime qué pasó, mamá. Si tú siguieras lo mismo que yo, te estuvieras aquí contigo. Fueras mi obvia y yo, tú quisiste, me mata y a tu amigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, te estuvieras aquí contigo. Fueras mi obvia y yo, tú quisiste, me mata y a tu amigo. No muero por estar contigo. No hay como decirte lo que por ti siento. No te vengo, me siguen pensando y sufriendo. Pero que me vienas con los ojos que te veo. Fueras mi Julietillo, por suerte tu Romeo. Quiero quererte a ti, mi nena, en una noche serena. Amándonos la ola, luna llena. Amigo y por ti me desvivo, a ver si yo sigo, si es más allá de un amigo. Quiero quererte a ti, mi nena, en una noche serena. Amándonos la ola, luna llena. Amigo y por ti me desvivo, a ver si yo sigo, si es más allá de un amigo. Amigo, si es más allá de un amigo.